No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mí Dios me ha dado este capricho, y he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida, como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Ahí les va mis chiquititas, pa' que vean cuál es el precio de las leyes del querer Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Querer